Continuamos entonces y es momento de recibir a el periodista y escritor uruguayo. Estamos hablando de Hugo Carro, radicado en Quito, en Ecuador, para hablar de lo que está sucediendo allí en el país sudamericano. Buenas tardes, Hugo, gracias por estos minutos con Modo País. Hola, ¿qué tal? Soledad y a todo el equipo, ¿no? Y a la gente que nos acompaña en todo el territorio. Con mucho gusto. Aquí estamos. Muy bien. A 6.000 kilómetros de distancia, pero bueno, cercano siempre en cuanto a la información. Sí, la tecnología permite esto, ¿no? Estar lejos físicamente, pero poder estar cerca para contar lo que está sucediendo en este caso con la situación sociopolítica allí en Ecuador. Las protestas se convirtieron en protagonistas en estas últimas dos semanas. ¿Por dónde podemos empezar a contar para poder entender claramente qué es lo que está sucediendo allí en Ecuador? Buen punto, Soledad. ¿Por dónde podemos empezar a contar? Creo que es el mayor desafío, por lo menos para mí, poder condensar una situación terriblemente compleja desde el punto de vista social y cultural. Pero creo que, bueno, por el principio, a manera de cronología, no estaría mal. Hoy es 27 de junio y llevamos 14 días, dos semanas de manifestaciones que empezaron el lunes 13 pasado. Empezaron, de alguna manera, pacíficamente. Los indígenas están muy bien organizados. Básicamente en la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, presididas últimamente por Leonidas Isa. La violencia, de alguna manera, fue escalando. Yo quiero hacer una puntualización en cuanto a la diferencia, porque yo siempre lo asocio, naturalmente, de la época de reportería o el periodismo del Uruguay. Digo, una manifestación en Uruguay es relativamente tranquila, digamos, más allá de la ideología que hay detrás o los objetivos. Aquí se tornan bastante complejas, porque no es fácil ver a miles y miles de indígenas con las caras pintadas, armados de lanzas y machetes, caminando a un ritmo frenético, cosa que yo pude hacer hace unos años cuando trabajaba para una cadena de televisión. Eso, de alguna manera, para un extranjero en particular, mete un poco de miedo. Bueno, el tema es que esas marchas se fueron creciendo, fueron escalando en violencia y derivaron, naturalmente, en los últimos días, en problemas serios, ¿no? Con cortes de carreteras, quema de llantas, como le dicen acá, las cubiertas enormes, árboles atravesados. Todo eso fue, de alguna manera, estimulando los ánimos de uno y otro lado, hasta que finalmente se dio que empezaron a haber muertos, muchos heridos, secuestros o retención de personas, civiles y militares o policías, invasión de fincas, las fincas productoras de flores y bananeras, por ejemplo, que son muy importantes en materia de producción. Y llegamos al fin de semana pasado, donde políticamente alcanzó, de alguna manera, el clímax, dado que la agrupación UNES, Unión por la Esperanza, que es un nombre medio eufemístico, en mi opinión, es la bancada del expresidente Rafael Correa, planteó lo que sería el juicio político, digamos, o la destitución del presidente por la causal de estado de excepción. El presidente, hay que decirlo con absoluta sinceridad, yo aprovecho para mencionar también que voy a compartir hechos, pero también se me van a deslizar algunas opiniones, naturalmente, para hacer, de alguna manera, más comprensible un poco el relato de la situación. El presidente se ha demorado un poco, lleva 13 meses en el gobierno, y estos planteos de la CONAIE, de los indígenas, fueron hechos hace un año. También es cierto que varios de los puntos que reclaman los indígenas han sido cumplidos y con cierta anticipación. Lo que sí se ha demorado un poco el presidente es en dar respuesta y prácticamente han estado una y otra vez en los últimos días, a través de cadenas nacionales protagonizadas por el presidente, mensajes del ministro de Gobierno, del ministro del Interior, llamando al diálogo, cosa que Leonidas Issa, el presidente de la CONAIE, ha prácticamente descartado. Hugo, perdóname que te corte, para hacer un paréntesis. Cuando hablamos de reclamos, ¿qué es lo que reclaman estas agrupaciones? Que tú decías, ya llevan un año, pero también si nos remitimos a lo que sucedió en el 2019, podemos entender que estas agrupaciones ya desde hace muchísimo más de un año vienen reclamando determinadas cuestiones. Claro. Mirá, yo tengo la lista de reclamos y justamente en las últimas horas he venido de alguna manera monitoreando, marcando lo que se considera cumplido o no cumplido. Por ejemplo, entre los 10 puntos está el tema de los combustibles, ¿no? Digo, una baja en los combustibles. En realidad los combustibles fueron congelados, su precio a diferencia del gobierno anterior que lo subía cada tanto, fueron congelados el año pasado. Pero la novedad es que hubo de alguna manera otra respuesta. En las últimas horas, anoche y concretamente en una cadena presidencial, Lazo anunció una baja del combustible. Digo, lo que tiene un impacto enorme naturalmente, bueno, en todo el mercado de productos, pero también en las finanzas del gobierno. Esto significa unos 300 millones de dólares más destinados, digamos, para eso. Se bajó lo que es la nafta o la gasolina, como le dicen acá, extra, la eco y el diésel en 0,10 centavos por galón. Claro que dijeron que no es mucho, pero es una respuesta. Después, el segundo punto de los indígenas, moratoria para 4.000 familias. El gobierno ya hace un tiempito, no solamente es una moratoria, condonó las deudas de todos esos préstamos, digamos, o deudas que había pendientes y además habilitó una línea de crédito por 30 años, entre 3 y 5 mil dólares, a un 1%, es decir, prácticamente sin intereses. El tercer reclamo, lo de los precios, precios justos. En realidad, el país tiene precios muy bajos, yo lo he comprobado a nivel de la región, por ejemplo, es de los más bajos de Sudamérica, como lo es el combustible. Pero los precios, curiosamente, con la escalada de la movilización, se han disparado. Es decir, y además ha habido actos que, en opinión no solamente mía, sino de la mayoría, son criminales, miles y miles de litros de leche, de repente, lanzados a la calle que no se puedan destinar a niños que realmente lo necesitan. Entonces, los precios también se están controlando. Desde hace, no sé, por lo menos un mes, se empezaron a controlar. Lo que incidió, naturalmente, en los precios es la movilización, porque al cortarse carreteras y no permitirse la distribución de los productos, la consecuencia inmediata fue que se dispararon algunos precios. Por ejemplo, el aceite, un litro de aceite que costaba 2 dólares 50, pasaba 7 u 8. Una cubeta de 30 huevos de 3.50, 4, ha pasado a 7, 8 y hasta 9 dólares. Eso es consecuencia de la movilización. Vamos más rapidito, para ser más equitativo en el tiempo. Empleo, el cuarto punto de los reclamos. Este es un tema, bueno, dramático para el país, y no es de ahora. Es decir, 6 o 7 ecuatorianos de la masa laboral, que son unos 8 o 9 millones de personas, no tienen lo que llaman acá un empleo no adecuado. Es un eufemismo que inventaron los técnicos del correísmo para que las cifras de desempleo no se dispararan. Entonces pusieron que había una categoría que se llama empleo no adecuado, que en realidad es un desempleo, es gente que no tiene un trabajo, que no tiene seguro social y no tiene aportes ni beneficios. Seguimos rapidito. Bueno, el punto 5 contra la minería y la extracción petrolera. Ahí ha intervenido también el gobierno, por ejemplo, en Zarumo, en una ciudad prácticamente que se estaba derrumbando porque la habían cavado todo por abajo, en busca de oro, había unos socavones enormes, hubo daños y heridos también. Ahí intervino el gobierno. El punto 6, educación cultural bilingüe. Es decir, acá los indígenas reclaman, y ha sido prácticamente en los últimos años así, una educación cultural justamente bilingüe, que se pueda hablar español, que es el idioma oficial naturalmente, y el idioma de la comunidad indígena en la que va, preferentemente quichua, por ejemplo, que hay unos 15 idiomas, digamos, pertenecientes a las distintas comunidades. Vamos al 7. No a la privatización de sistemas o sectores estratégicos, como por ejemplo el Banco del Pacífico, las hidroeléctricas y CNT, la telefónica más grande que está en manos del Estado y absolutamente ineficiente, como la mayoría, creo, de las empresas que están en manos del Estado. No ha habido privatizaciones, y el gobierno ha anunciado una y otra vez, insistentemente, que no va a haber privatizaciones. Después, control de precios, de hecho, lo están haciendo, y además, como decía, se han duplicado los precios. El 9 es salud y educación, ¿no? Porque hay falta de medicamentos en algunos hospitales públicos y eso, o en casi todos. Ha declarado la emergencia el gobierno. La emergencia en la salud, y ha creado un sistema que todavía no se está aplicando, lo vienen demorando, pero justamente porque no había medicamentos en los hospitales públicos y contra la corrupción, que es enorme en ese sector, es de las más grandes, han hecho con las farmacias un acuerdo para que cada paciente que salga del hospital vaya a la farmacia del barrio, a la más cerca, y le den los medicamentos para asegurarse de que no haya intermediarios ni corrupción. Y lo último, Sole, sí, perdón. Porque realmente es muy interesante, es muy complejo de entender, y te agradecemos mucho la puntualización, pero viste que los tiempos de la televisión muchas veces no permiten extendernos tanto en algunas cuestiones. A mí me interesa, para poder entender qué es lo que va a pasar en las últimas horas, qué potestades tiene el Parlamento, por ejemplo, respecto a la continuidad del presidente, del ASO. Bien, ahí está. Ese es otro capítulo. La Asamblea General, desde el sábado pasado, viene deliberando, fue convocada justamente por las firmas que reunió la bancada de UNES, o sea, 47 asambleístas de 137 que conforman la Asamblea, juntaron firmas y dispararon, digamos, la causal de destitución presidencial por estado de excepción. El presidente Lazo, en este caso bastante bien asesorado, lo que hizo fue dejar sin efecto el decreto de estado de excepción y prácticamente los dejó sin argumento. No obstante, siguen debatiendo desde el sábado. Hoy van a retomar este por tercer día. El debate es, en mi opinión, de un nivel lamentable y también refleja de alguna manera lo que algunos analistas, esto no es un descubrimiento mío, aunque más allá de eso, lo sospecho también, refleja los intereses políticos que hay detrás de todo esto. Mucha gente ata la movilización y los reclamos legítimos, la mayoría de los indígenas y los sectores sociales, con lo político. Es decir, que detrás de esto están intereses políticos, sobre todo de parte del expresidente Correa en Bélgica, tratando de destituir a Lazo. Eso no se va a dar. Digo, sería una cosa fuera de lo común, porque necesitan 92 votos de los 137. Y la bancada Correísta tiene 47. No tiene el respaldo del Partido Social Cristiano, que son 15 asambleístas, no tiene el respaldo de la izquierda democrática, que son 12, y naturalmente los asambleístas del presidente Lazo tampoco respaldan esa iniciativa, como muchos independientes. O sea que ese extremo no se va a dar, pero sí ha permitido confirmar la sospecha que detrás de todo esto y la escalada de la movilización y reclamo indígena están intereses políticos. Bien, Hugo, te agradecemos muchísimo por estos minutos. Ha sido bastante claro en explicar de todos los puntos que realmente son necesarios para entender un poco acerca de lo que está sucediendo en Ecuador. Sole, 30 segundos me puedo tomar, porque me parece importante decir, bueno, el capítulo de los daños, para resumirlo de alguna manera en 5 segundos, entonces en esta movilización, en este paro, estas dos semanas de violencia, porque ha habido muertos, hay heridos, hay daño a la propiedad privada, a la propiedad pública, no gana nadie, perdemos todos. Lamentablemente es así. Muy bien, Hugo, muchísimas gracias. Ojalá nos podamos reencontrar a la brevedad para seguir profundizando acerca de esta situación sociopolítica o cultural que está viviendo Ecuador. Hacemos una breve tanda, ya volvemos con la recta final de Modo País.